Hola sobrinos, hola que tal, bienvenidos a este que es tu canal, y este video lo dedicamos a Panini y Funko Pop, tenemos las figuras de Venom y Karnash, las vamos a ver, así es que arrancamos We are Venom We are Venom y Karnash, las corresponden a la serie Marvel Heroes 3D, esta colección oficial, previamente les habíamos mostrado la colección de Falcon y el Soldado del Invierno, así como el Capitán América, y ahora vamos con estas de Venom y Karnash Recordamos que tiene este póster con algunos datos de cómics, de la historia y de los personajes del mundo, en este caso de Venom Y aquí está nuestra figura de Venom, si vemos los detalles maravillosos en su rostro, en este caso tiene la forma de la araña en el pecho Esos tonos blancos en las manos, como siempre es super musculoso, atrás también está la araña Y pues en la parte de abajo viene la serie con su base que dice Marvel Pues aquí tenemos a Venom Nuestra siguiente figura es la de Karnash Aquí tenemos el fascículo, algunos cómics y demás personajes de Karnash ¿Qué tal? Aquí está Karnash Vean el detalle en el rostro Y a diferencia de Venom que utiliza más la fuerza Karnash utiliza más esta parte de su simbionte Para atacar a sus oponentes Vean esos dedos muy largos Muy fuerte Su base y su número de serie Karnash Pues de Panini tenemos a Karnash Ahora pasamos a nuestras figuras Funko Pop Y estas corresponden a la serie Venom Algunos personajes como Capitán América, Hulk y Iron Man Iniciamos con Venom Igual tiene acá su araña en el cuerpo Está terminando la transformación Pero ya tiene aquí la lengua larga Esta parte es Venom Y esta parte todavía tenemos a Eddie Brock Y esta figura si se dan cuenta es muy fiel A la que presentamos de Panini Comics Pues aquí tenemos el Funko Pop de Venom Y cerramos con esta figura de Karnash Igual de la misma serie de Venom En color rojo Y ya está llegando este simbionte negro a su cuerpo Y en la parte de arriba Bueno, vean esta parte de atrás estos detalles Entre el cabello Entre el simbionte rojo Entre el negro Entrecae algunas partes Con un color más brillante Bubble Head Aquí ya está toda la boca De Karnash Detallado Y maravilloso este personaje Pues aquí tenemos A Karnash En versión Funko Pop Pues sobrinos Aquí tenemos nuestras figuras De Venom y Karnash Versión Panini Comics Y Funko Pop Espero que les haya gustado este video Les vamos a agradecer Si nos regalan un like Si se suscriben a este canal Y disfruten mucho De Venom Habrá matanza Ya en el cine Hasta la próxima Adiós We are Venom The thing inside of me